Integrar es la operación contraria a derivar. Vamos a empezar integrando funciones con forma de monomio. Símbolo de integral es este y vamos a hacer la integral de x elevado a n. No pongo diferencial de x todavía. Bueno, pues en general la integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido n más 1. Por ejemplo, ¿cuál es la integral de x? x está elevado a 1. Sería x elevado a 2, 1 más 1, 2, partido 1 más 1, 2. La derivamos. La derivada de x cuadrado es 2x partido 2x. Efectivamente, esa es la integral de x. La integral de x cubo sería x cuarta partido 4. ¿Vale? Y así aplicamos la fórmula. Si hay algún número multiplicando a x elevado a n, se puede sacar fuera de la integral. Esto es muy importante. ¿Vale? De modo que la integral de 4x cuadrado sería 4, lo saco fuera, x cubo partido 3. Que es la integral de x cuadrado. Si tienes un polinomio, se pueden integrar por separado. Por ejemplo, la integral de x cuadrado menos 2x más 3 es x cubo partido 3, menos 2 por la integral de x, que es x cuadrado partido 2, más la integral de 3. ¿Cómo sería la integral de 3? Pues esto sería por x elevado a 0, ¿vale? Si saco el 3, me queda la integral de x elevado a 0, sumo 1, 0 más 1, partido 1, 3x. ¿Vale? Esto es demasiado fácil. Así que nos vamos a meter con integrales serias. Suponiendo que te sabes la tabla de derivadas o la tabla de integrales. A lo suyo es que te sepas la tabla. Bueno. Vamos a ver la integración por partes. Perdón. La integración por cambio de variable. Yo normalmente tengo, como tenía antes, x elevado a n. Pero, si tengo una función de x, tengo que integrar respecto a la derivada. Es decir, que necesito tener la derivada de la función para poder integrar. Vamos a hacer un ejemplo. Integral de 2x por 1 más x cuadrado elevado a 4. Vamos a hacer un ejemplo.